Ah, de acá la furia chilena que me contabas hoy, en la furia chilena Bueno, Connie Capelli ganó el gran hermano Chile anterior y mucha gente la vincula con furia Dice que tienen estilos similares, se conventa mucho en redes, hay gente que está de acuerdo, en desacuerdo Pero bueno, no sé ¿Pero se parece? Yo creo que sí, hay similitudes en ciertas cosas, para mí no es lo mismo Yo lo seguí el de Chile, me gustaba mucho Connie, la verdad, me pareció que me decida ganadora Pero bueno, hay cosas parecidas y hay cosas que no ¿No ganó? Ganó Ganó, 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 es la ganadora, entonces furia tiene... Sí, pero tenía mucho hate también ¿Cómo es furia? A ver, vamos a ver ¿Quién es Connie, la ganadora de Gran Hermano Chile y sus semejanzas con furia? Constanza Segovia Capelli es bailarina clásica, tiene 27 años y fue la ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile Con casi un 44% de votos del público Porque el público así lo quiso, la gran ganadora es... ¡Coni! ¡Coni se convierte en la primera ganadora de Gran Hermano Chile! Hay muchos que ven muchas similitudes con furia Tranquila hermanas, ella los últimos meses entró en crisis, peleó, lloró y todo por la cantidad de gente que metía a la producción Ella ganó teniendo mucho hate, pero ganó por el fandom grande unido que tenía A confiar en nosotras y decidir ir por las personas correctas Lo mismo de furia pasó con Connie Acuérdense de Connie, que todos los días se peleaba con alguien y ganó igual porque su fandom era genuino Por otro lado, así se presentaba la ganadora de Gran Hermano Chile Me llamo Constanza Segovia, pero yo prefiero que me conozcan como Constanza Capelli en honor a mi madre Y empecé a tomar malas decisiones Esto me llevó a muchos excesos, muchas fiestas, drogas Tuve que tomar la decisión en algún punto de entrar a un centro de rehabilitación Siento que renací Ya no estoy más en la oscuridad, ahora estoy en la luz Ahora estoy súper concentrada en mi trabajo, me siento contenta, me siento tranquila Prepárense en la casa de Gran Hermano porque el ave Fénix ya está aquí Otra de las semejanzas con sus enojos Hasta en el momento que yo siento que él me falta el respeto Ahí sí voy a reaccionar y créeme que cuando yo reacciono, queda aquí en la cara Y yo se lo dije, Ariel, cuando yo me enoje, créeme que tú lo vas a saber Confeitos van a haber siempre, obvio, es inevitable Las peleas fueron un denominador común en las dos ¿Te pasa una pregunta? ¿A qué te refieres con lealtad? ¿Cómo con lealtad? No sé, como lo que le dijiste Con la lealtad que yo tengo con ella No, tiene que ver contigo, no todo tiene que ver contigo Es la lealtad que yo tengo con ella, algo privado Ah, no, es que me sigue ya, te había molestado como que hablara conmigo o algo así No, tiene que ver con otras cosas, entre yo y ella, no tienes que ver tú ¿No te estoy respondiendo mal igual? No, yo tampoco te estoy diciendo directa Te estaba preguntando Es entre ella y yo, y ella no sabe Nunca te sacas el copete Cuando el Ariel, yo te lo dije a ti El Ariel me sacó el agua del copete Estáis loca, guay No me saquís el agua del copete Ni te atrevas a sacarme el agua del copete Así como Furia tuvo un conflicto con Mauro Connie lo tuvo con Raimundo Romina una vez que entró a la casa Habló mal de Connie Indirecta para Furia Para, a Connie de GH de Chile la vamos No, mamá, me vas a decir a Connie ¿Solo le invitamos huevón a Chile? No, a mí no me gustaba, muy agresiva Pero una capa huevón No, no me gustaba ninguno Y hablaba así, la Connie Polla La pimpa Ah, vivían gritando, puteándose Diciendo que quería pegar, estaba Era muy rato A chico le faltaba una pastilla ¿Cuál fue la ganadora? Sí, está bien, pero vos fíjate lo que es Chile a lo que son nosotros, muy distinto Sí Bancaban, no sé, la violencia, la falta de respeto Horrible, chicas, todo bien Pero vos podés jugar, ser estratega Eso banco ahora La falta de respeto, el putear Decir esas cosas horribles A mí no me gusta Yo no las podía ver Cabe destacar que Connie en un momento Disparó contra Furia en las redes Tiene 4 kilos de celulitis en cada pierna y el culo caído Ya estoy bien Y puedo desfilar en culo tranquila Me tiene envidia Qué terrible Furia y Connie Unidas por la violencia Me parece Bambi, Connie Sí, nada Parece buena Sí, claro Santa Qué linda que es El tema es que los que estaban en contra de Connie siempre decían que era una persona muy violenta Es verdad que tenía arranques Para mí es más soft que Furia Claro También nunca pasó nada con los conductores ni con el programa Sí, siempre era en contexto de sus compañeros Pero bueno, ahora lo comparan mucho porque lo que pasó un poco con Mauro También pasó en su momento con este chico Raimundo Pero el tono Porque él se dirigió súper respetuosa en realidad Claro